Amigos que vivan cerca de aquí, cerca de aquí de Modesto California Hola tu madre, a mí me están paniqueando a la verga O los alrededor de Modesto California Les voy a dejar aquí una dirección donde vamos a estar de 12 a 5 Voy a acompañar a Kenia Y bueno, si quieren pasar a tomarse una foto, a saludarnos Traemos también los productos de todas nuestras compañías De la Lays and Dollar y de nuestras hijas De Kenia Beauty, de Salsa el Baleado Así que podemos tomarnos una foto Si quieren algún producto, obviamente van a estar disponibles Porque vamos a estar en este meet and greet Show de maquillaje, sabrá a ver cómo se llama Pero aquí los espero, esta es la dirección We're playing charades Do it though Are you a mermaid? She's an animal Go Sandra Sandra, you're supposed to do We see animals I am a mermaid Chicas, ya estamos aquí Vean qué bonito todo Lo que me estaba esperando acá en el hotel Ustedes van a poder recibir todos estos snacks mañana Vean Que padre todo Gracias a Glamify Me por todo esto Y nos vemos Chicas, aquí ya me voy a cambiar Vean primero Siempre la faja Para que el outfit se vea bonito Me siento cómoda Me encanta traer la puesta No me cansa No me molesta La traigo bien a gusto Y lo más importante es que se ve cuerpazo Con guantes o si guantes Guau amor Con guantes Qué perra Qué perra Mi amiga Imagínate con las zapatillonas Y todo Vamos por allá Vean nomás lo que les llevo Que siempre les digo Hola amor Hola Porque todos vamos sentados Saluden todos Saluden Saluden Ok Porque todos venimos sentados Y tú vienes parada Porque no me puedo mover en esto Nos estira Siento que si te sientes se rompe vamos Sí Si me siento se se rompe No crees que no Te miras muy bien Me parece que tuviste tres niñas Y aquí está una de ellas La faja Es tu madre La faja Ya me dijo que me da súper bien La faja Gracias Sol Gracias Sol por hacer esas fajas Que me hacen el corpazo En lo que me hago corpazo Bueno aquí vamos todos Vamos por allá para Eh Qué es lo que es ahora Qué es amor Cómo se llama Es un meet and greet Un meet and greet Ya nos vemos I know ¡M chess! Un meet and greet ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!